¡Gracias! Yo sé que en tu hogar reside el amor que necesitas Y que tus horas dedicas a cuidarte con esmero Quizás desde el cielo aquel que todo lo puede Hace que en ti llegue el milagro que precisas Te ilumina la sonrisa haciendo realidad en tus sueños Para vos voy a tocar con todo mi corazón Trataré con mi acordeón lograr hacerte feliz Sé que me aprecias a mí y por eso he querido Dedicarte con cariño y profundo respeto Este chamamé que he compuesto Panchito Avendaño ¡Por siempre amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!